Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada, el mismo rayo del humus El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro yo te invento En mis pensamientos Y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el olvido y el dolor Oh no Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio El pasado, el presente, en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiando conmigo Me he movido tu foto en el tiempo, en los años Si me hablas de lejos Procura avisarme temprano Y así controlarme Voy Directo a tu corazón Janina Hernández Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se nota el blanco y negro No me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Y con el rocío de la flor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio El pasado, el presente, en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto en el tiempo, en los años Si me hablas de lejos Procura avisarme temprano Y así imaginarme ¿Qué te tengo aquí? ¿Qué te tengo aquí?